Ayer Ayer Me raparon Me pusieron un cordel al cuello Me salivaron Me arrancaron las uñas Me injuriaron ayer Porque te amaba Me enfidiaron Me sacaron la ropa La espalda entera Me rasguñaron Escribieron tu nombre en ella Y me gritaron Salvajes insolencias Ayer Porque te amaba Me mataron En vueltas Solo en mi pie Me colgaron En un mástil Me guisaron Me guisaron Me arriaron Y en un camino No dejaron Mi sombra Hoy día Porque te amo Me levanto de mi muerte Voy Voy a tu cuarto Te beso Me acuesto a tu lado Te juro amor Y te cuento Una historia alegre Una historia alegre Y en un camino Y en un camino Te cuento Te juro amor Y te cuento Y te cuento Una historia alegre Te cuento 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 Te cuento